La Administración Municipal entregó unos kits alimentarios a varias organizaciones de animales en el municipio de Arauca. Con estas ayudas, se busca reactivar la política pública de animales, aprobada por el Consejo Municipal de Arauca hace tres años. La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Edgar Fernando Tobar, hizo la entrega de unos alimentos requeridos por las diferentes asociaciones y los diferentes gremios, tanto de ganadería, tanto de escuelas deportivas que tienen equinos, fundaciones protectoras de animales, todo el gremio también de especies menores. Lo que hicimos fue darles esas herramientas que nos permite la política pública, la cual dice que debemos tener en el municipio de Arauca las diferentes especies, las diferentes animales libres de maltrato animal, libres de hambre, libres de sed, tener un espacio adecuado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde la Administración Municipal, una inversión poca, pero muy bien aprovechada para los diferentes gremios, los diferentes animales. Sabemos la sequía que viene ahorita para el municipio de Arauca, las condiciones climáticas. Por eso quisimos ofrecerle a tres asociaciones ganaderas un suplemento mineral para que esos animales dejen de morir en el verano y pues le podamos proteger su vida y su integridad. El secretario de Agricultura Municipal, Cristian Anave, manifestó que la Alcaldía Arauca hizo entrega por el momento a tres asociaciones. Se hizo entrega a tres asociaciones ganaderas, Comité de Ganaderos, Aso Sabana y Asociación de Ganadería Sostenible. Se hizo entrega para especies menores a la Policía Ambiental, a bomberos, a la Voz Animal, una fundación y a otras cinco instituciones que tienen comederos comunitarios que tiene la Administración Municipal para proteger las especies menores. Aparte de esto, se hizo entrega de dotación alimentaria a una escuela deportiva que tiene niños y que utiliza caballos tanto para actividades deportivas como para el tema medicinal. El funcionario aseguró que la Administración Municipal entregará durante el año estos alimentarios para animales. Estos elementos se van a ir entregando secuencialmente durante el año y esperamos se pueda entregar en los cuatro años de gobierno de esta Administración, así todos ganamos. Los recursos son propios del municipio capital para poder cumplir con este acuerdo de la Política Pública Animal aprobada por el Consejo. Las inversiones del municipio son recursos propios avalados por el Consejo Municipal y bajo estricto cumplimiento de una política pública sancionada por el municipio de Arauca. Luego de tres años, se reactiva la Política Pública Animal y el próximo año continuarán con este proceso en la capital araucana.